Soy Susana Ortega, como embajadora de una marca de más de 130 años, tengo una gran responsabilidad, que es cuidar el legado de mi tatarabuelo, don Andrés Brugal Montaner. Él inició ese legado y yo me siento muy responsable de cuidarlo, de protegerlo. Yo nací en una familia productora de ron y todos nosotros, cuando digo todos nosotros me refiero a hombres y mujeres, crecimos en esa cultura. Pero sí es cierto que el ron se veía como un mundo de hombres, se veía. Porque ya hoy en día yo te puedo decir que las mujeres apreciamos un buen envejecido, apreciamos un buen ron, lo valoramos. Hacer ron no es tan fácil, hay que tener profundos conocimientos, hay que tener incluso una gran tradición. En ron Brugal, nosotros cuidamos el más mínimo de los detalles para producir un ron de alta calidad. Desde la selección de nuestra melaza, de cómo llevamos esa melaza luego a fermentar, a destilar en tres columnas. Y por supuesto, en esa selección de una manera muy cuidadosa, de barricas de diferentes procedencias, de donde extraemos los más extraordinarios envejecidos. ron Brugal está presente en 70 países, en las principales capitales del mundo. En el tiempo de pandemia, fue un tiempo de crisis para todos, para todos a nivel mundial. Nosotros tratamos de llegar a la Casa de los Dominicanos. Estuvimos ahí con ellos, en la Casa de los Dominicanos, a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestras experiencias, llevándole un poco de alegría en esos momentos donde todos le estábamos pasando tan mal. Innovamos, nos dimos cuenta que en los momentos más difíciles donde tenemos que unirnos y salir adelante, y lograr entre todos, pues la mejor cara del ser humano. Pienso que la industria ha tenido un reto con la entrada de las mujeres. Un reto porque tiene que satisfacer nuevos paladares, tiene que innovar y tiene que llevar los nuevos perfiles a lo que nosotras sabemos y queremos. Entonces, no solamente como consumidoras, las mujeres hemos hecho que la industria cambie para bien, por supuesto, siempre para bien, sino también como parte de las que trabajamos dentro de la industria, de las que producimos, de las que hacemos rones, de las que representamos la marca como tal, como estoy yo hoy en día, representando ese legado que por más de un siglo, nosotros cuidamos y valoramos en Casa Brugal. Aquí nosotros tenemos el 40% de las posiciones ejecutivas que están ocupadas por mujeres en Casa Brugal. Eso es un gran avance. Pero no solamente nosotros, ¿no? Creo que a nivel mundial, las mujeres estamos cada día ocupando puestos más relevantes y de más importancia. Educar en el RON para mí es apasionante. Poder educar con mis conocimientos, con mi experiencia, incluso con las anécdotas familiares, la verdad que a mí me llena de una gran pasión. Creo que ese es el aporte más importante que estoy haciendo en la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!